Este año, Leao Butrón ha atajado dos penales en diferentes partidos al Pacífico FC. Por la fecha 7, Butrón atajó a Andrés Mendoza. El resultado final fue 2-0 a favor de Melgar. Recientemente, por la fecha 38, Butrón atajó a Mauro Cantoro. Al final, Pacífico y Melgar empataron a un gol por lado. Considero que tapar penales no te hace mejor ni peor arquero. Simplemente, para estadística, creo que el rendimiento es mucho más, lo que busca más un arquero, el rendimiento del partido. Creo que también estoy bastante contento, pero también es agradable tapar penales. Pero bueno, no me desespera. Yo creo que los penales más tienen que ganar el delantero que el delantero, porque no tiene mucho que perder en ese sentido. Más riesgo corre el delantero. El empate en condición de visita es bueno y fundamental, al entender de Leao Butrón. Fue vital, ¿no? Cómo se dio, ¿no? Pero yo creo que era lo más justo el empate. Era lo más justo. Lo que pasa es que cometimos un error ahí y muy poco, pero al final nos anotó un gol ahí de penal y fue todo hasta arriba. Pero después, para mí, como se dio el resultado, el partido era para 0-0. Lo que pasa es que al último anotó un gol y reaccionamos, ¿no? Por cómo se dan algunos resultados, Melgar no se puede confiar. No nos hemos esperado, por ejemplo, de Comercio. Los últimos tres resultados han sido muy buenos. Que si hubiera tenido la mitad del punto que obtuvo, nosotros estaríamos tranquilos ahora. Pero ha demostrado que pueden ganar puntos en cualquier cancha y eso hace que ni siquiera tus cuentas te alcancen para tratar de respirar. Entonces mejor es afrontar cada partido como una final, como lo estamos haciendo. Sergio, el Checho y Barra, recientemente ha anotado dos goles al Sporting Cristal. Al Checho le tienen respeto. El Checho es duro, ¿no? El Checho ha sido el jugador, creo, que más veces me ha anotado. Pero, como te digo, son estadísticas. La historia la escribimos el día que nos toque cada uno de nosotros. Y bueno, esperamos... Yo espero concentrarme en el partido. Más que en el Checho, espero concentrarme en el partido y en el rival. Más que estar pensando en un jugador especial. Más que en el partido y en el partido. Más que en el partido. Más que en el partido.